Oh, fresco, me aquí está, güey, yo cuento de Nueva York. Oiga, señor, usted no sabe una cosa, señor. Oh, pero este es un hombre que le pide a Dios que el deseo de él es que lo ponga que todo lo que orina sea huique. Onde quiera que el hombre meque lo que meque sea huique. Huique de bebé. Y un día se doymió y cuando se doymió que despeitó, le dijo, oye, señor, aquí tiene tu deseo, todo lo que usted va a orinar y va a hacer huique, le diera y deseo, todo lo que el hombre orinaba era huique. Oiga, señor, y toda esa mujer en el barrio, todos los días, por la mañana, vecino, quiero beber, y le dice, saque su vaso, y sacaba su vaso, y en el vecino sacaba su manguera, y choo, le echaba su huique. Y eso era todo el mundo en ese barrio, ese hombre acabando. Señores, las cosas, la vida no son fáciles. Y todo el mundo llamando por teléfono, que venga, que hay vecinos, todo lo que me es huique, todo lo que mi vecino me es huique, señores. Y todo ese barrio reunido todos los días, y el vecino, vecino, échame un rumo ahí en ese barrio. Vení, vecino, sacaba otra vez su manguera, y choo. Señores, le echaba huique. Pasan días y vienen días, y tienen el vecino como una testera todos los días, ni lo dejaban, y mi vecino, venga, saque la manguera. Vení, vecino, sacaba su manguera, y choo. Y le llenaba los vasos a todas las mujeres. Y todas esas mujeres bebiendo y bailando. Y esperando todos los días, y vecino. Un día sale el vecino, y le dice a la mujer, no vayas a quedarte, que para acá viene la comadre, y vienen todas, hasta mi mamá, y vienen todas, bebé. Porque tú tienes que darle huique hoy, echarle bebida. Mucha a mi familia. Salió el hombre para la calle, bebé. Y cuando vino el hombre, y se dio el rejumo en la calle, por un tremendo rumo. Espere el hombre, y el hombre en la calle. Y espera, y esa fila haciendo. Vecina que ya llegó su marido. No, y no ha llegado. Ni me coge el teléfono. Señores, hay cosas que hay que verlas. Ustedes no saben, para no cansarle el cuento. Como a las tres horas, ahí viene el vecino, vea. De vera en vera. Que nada más ya digo, y yo estoy llegando a mi casa. Como un humo. Cuando va llegando a la casa, viene este mundo. Cuando va, llegó el vecino, llegó el vecino. Y vienen y se mandan cogiendo, busca el vaso, busca el vaso. Y se mandan a coger el vaso. Y cuando van buscando el vaso, los paran. Y le dicen, vecino, lo estamos esperando para beber. Y dice, vecino, la que me esté esperando para beber, tiene problemas hoy. Vecino, pero ¿por qué? Usted sabe que usted todo el tiempo nos pone a beber. Y dice, vecino, borracho, lo que pasa es, que la que va a beber hoy, la que va a beber hoy, dicen las mujeres, ¿qué va a pasar? Dice que tiene que pegarse de la botella. Uy, yo cuento.